Como tu vida mía Y de paso subí en la torre Eiffel Caminé por Manhattan y llegué al Empire State Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me enfrentar Como tú no hay que me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles tiempo a la luz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Vespe Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancé No, 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 no Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me enfrentar Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo Es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Irme con la madrugada Jamás sin pedirme nada Que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay que me acariciar Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me enfrentar Como tú me acariciar